Real Madrid se convierte en el cuarto y último invitado a las semifinales de la UEFA Champions League. El equipo de Carlo Ancelotti fue a Manchester e hizo un partido discreto, aguantando el poder ofensivo del Serie A quien durante 120 minutos estuvo encima del rival aunque nunca pudo vulnerar su defensa y en los penales pagaron la mala forma de cobrar desde los 11 pasos. El encuentro arrancó con un Manchester City muy intenso. Desde los primeros minutos buscaron tomar ventaja pero eso hizo que descuidaran la zona baja y fue aprovechado por el Real Madrid quien apenas a los 12 minutos lograron el primero del partido, luego de un doble remate de Rodrigo para así poner el juego 0-1 y 3-4 en el global. Tras la anotación del Real Madrid el control del balón fue totalmente del Manchester City, llegada tras llegada pero no podían convertirlo en gol. Así culminó el primer tiempo. Para la segunda mitad las cosas no cambiaron, los locales se fueron al ataque, el Madrid esperaba solamente un contragolpe para finiquitar la serie pero pocas veces se les presentó. No fue hasta el minuto 76 luego de un mal rechace de la defensa del Madrid que aprovechó Kevin de Bruyne para vencer a Looney ni empatar el encuentro, gol que le permitió mandar el duelo a tiempos extra. Los nuevos 30 minutos entregaron gran revuelo en el campo pero de igual forma el gol no llegaba y no lo haría al culminarse el partido con un empate 1-1 y el global 4-4. Ya en la tanda de penales las cosas estarían aparentemente más parejas pero hubo algunas sorpresas como la anotación de Julián Álvarez y el fallo de Luka Modric en la primera tanda. Para la segunda, Bernardo Silva hizo uno de los peores cobros dándole el balón en las manos al rival. Jude Bellingham ponía el duelo 1-1. La tercera tanda arrancó con otra falla para el Serie con Mateo Kovacic y el acierto de Lucas Vásquez. La cuarta ronda dio aciertos para ambos con Phil Foren y Nacho y en la última de nueva cuenta fue un acierto para ambos con Ederson y Antonio Rudiger, lo que le dio el pase al Real Madrid al culminar la tanda 3-4. Con este resultado el Real Madrid se empareja en las semifinales de Champions League ante el Bayern Múnich, Serie que se jugará el próximo 30 de abril con la ida en Alemania y la vuelta el 7 de mayo desde España.